Hola compañeros, ¿cómo estáis? Yo sigo driving and driving y venía escuchando la radio y como no escuches la radio pública, la radio nacional, te frían anuncios o sea, es una cosa pero es que estamos rodeados de publicidad y de eso quiero hablaros, de publicidad porque ahora que estoy en las plataformas de pago ya sabéis que estoy en Amazon Prime estoy en Canal Viajar, que se ve a través de Movistar TV de Orange TV, Vodafone TV, Zucaltel, Telecable estoy también en el Garage TV y en Moto ADV que se ven a través de Orange TV en fin, estamos, el sector audiovisual ha cambiado radicalmente y entonces ahora las plataformas es lo que están funcionando porque bueno, porque las imposiciones de televisión española y su forma de funcionar pues cada vez hace más difícil que yo pueda estar allí y entonces, pues bueno, hay que pagar por los contenidos porque hombre, al final estamos hablando de contenidos de viaje y de viaje en moto es un contenido muy de nicho, no es o sea, en la 2 he llegado a un público generalista pero al final los que manejan el cotarro de las teles pues dicen, oiga, cuántos motoristas hay es un sector importante, pero viajes en coche, cuánta gente viaja en coche todo el mundo viajes en moto, cuánta gente viaja en moto con mucho menos entonces, ¿qué ocurre? que para sus esquemas de lo que puede llegar a la audiencia pues esto entraría dentro de lo que son las cadenas de nicho las cadenas específicas porque al final lo que se está produciendo es una fragmentación de la oferta audiovisual yo no veo televisión o sea, veo cero minutos de televisión o sea, no me pongo la televisión en directo nunca y como yo mucha gente entonces yo veo lo que quiero ver porque mi gusto ya no está marcado por el mainstream por la producción audiovisual general yo no veo nunca la idea de tentaciones ni supervivientes me entero de eso porque la prensa se ocupa de esas cosas pero a mí me parecen detestables deleznables no me interesa nada entonces mi tiempo no lo invierto en ver esas cosas entonces yo prefiero pagar por ver los contenidos que realmente me interesan entonces un comentario que se me hace de vez en cuando de, oye, es que yo no pago por ver televisión sin embargo si estás viendo YouTube si estás viendo este vídeo si estás pagando por ver contenido audiovisual no pagas en dinero pero pagas en tiempo en tu tiempo de tu vida que uno elija priorizar el tiempo de su vida como inversión como pago al dinero es una opción muy legítima pero se paga con dinero o sea, se paga con tiempo porque tu tiempo vale dinero entonces cuando tú te chupas anuncios en YouTube que no puedes saltar o te tienes que chupar esos 5 segundos antes de poder saltar el vídeo y quitártelo de encima eso es tiempo de tu vida ese tiempo tiene valor para mí tiene mucho valor hay otras personas que pueden considerar que tiene menos valor que dinero bueno, pues eso es una opción completamente legítima y razonable lo que sí que tenemos que ser conscientes es que sí que estamos pagando por ver contenidos audiovisuales cuando tú te enchufas a una tele a una cadena general que no sea la pública y que te mete en publicidad ese tiempo de publicidad es tiempo de tu vida que tú les entregas tú pagas por ver ese contenido por supuesto cuando tú entras en un periódico y te salta el papá de la publicidad estás pagando con tiempo de tu vida o sea no se libra nadie de pagar porque los contenidos no son gratis cuando yo hago un vídeo me cuesta pasta cuesta mi tiempo cuesta la cámara de filmación cuesta subirlo a internet cuesta el tiempo de edición mis vídeos no son baratos para nada yo los vendo baratos a las teles pero tienen un coste entonces todo eso nos tiene que hacer pensar que gratis no hay nada otra cosa es que consideremos que nuestro tiempo vale menos que el dinero eso es otra cuestión pero que seas consciente de que tu tiempo es dinero y que estás pagando con él dicho esto estamos a todos los huevos de la publicidad pero la publicidad es la que está permitiendo que bueno pues que haya periódicos que haya tal pero bueno por ejemplo el tema de los periódicos con suscripción o sea ahora mismo te dicen oiga usted tiene que pagar por la suscripción del periódico entonces mucha gente decide no pagar ¿qué ocurre? cuando claro hacer un periódico cuesta dinero aunque la verdad es que los periódicos que se están vendiendo si están en eso la verdad que por pagar por ellos merecen poca pena porque todos tienen sesgo y porque son máquinas publicitarias de ideologías que es lo peor no de productos y de bienes y porque además la calidad es muy mala pero evidentemente un periódico no puede subsistir con periodistas profesionales no puede subsistir del aire entonces ¿qué ocurre? son las webs de noticias más tendenciosas más minoritarias las que más bulos meten las que son gratuitas porque te captan y entonces pues al final la gente se desinforma a través de webs de acceso gratuito en las cuales no hay que pagar una suscripción pero que tienen mucha felicidad pero sobre todo tienen ya el nivel o la calidad de periódicos como El Mundo El País El Confidencial es bajísimo pues ya lo que es gratuito por debajo de eso es todavía inferior pero bueno yo estoy en el mundo yo tengo que producir mis documentales y tengo que venderlos y acepto patrocinios por supuesto que acepto patrocinios y yo ya sabéis que estoy patrocinado por BMW y que soy embajador de marca BMW por eso me dejan las motos es a mí que me dejen una RT 1250 que no la tengo ahora no es a mí es mi trabajo o que me dejen la 1250GS para irme a Marruecos es trabajo entonces bueno podéis pensar joder que trabajo más cojonudo bueno pues oye a veces que no me apetece montar en moto hay veces que no me apetece ir al taller poner hasta arriba de chuches de Bundelik tal porque a mí lo que apetecería es déjame la RT me doy una vuelta por mi cuenta y ya está pero no tengo que hacer un vídeo tengo que contaros como es lo que sí hago yo es que yo nunca hago publicidad en la cual no crea y advierto que es publicidad es decir todo el mundo sabe que yo soy embajador de BMW y por lo tanto utilizo BMW porque tengo una bien relación personal con la marca pero porque la marca también se ha esforzado en apoyarme entonces me dicen por ejemplo ¿por qué no cambias de marca? hay otras marcas muy buenas yo por supuesto yo te he dicho en vídeos que todas las motos son buenas y que la mejor moto es la que a ti te guste yo no digo nunca que la BMW sea la mejor no me hace falta no me lo piden no me lo exigen yo no tengo por qué decir cómprate una GS que vas a ser un gran aventurero yo te digo tienes y cuando me preguntan ¿qué moto tienes? una GS o cualquier moto no no hace falta que te compres una moto guárdate la moto que tienes y la pasta que ibas a invertir gastatela en viajar o sea esa es la publicidad en la cual yo creo las marcas que me dejan en paz simplemente quieren que yo use sus productos y no tengo por qué decir que son los mejores esto viene al caso porque bueno todos somos muy desconfiados con respecto a la publicidad y el otro día yo recibo bastantes propuestas como influencer yo lo primero que les digo cuando me mandan me escriben de una agencia ¿cómo soy influencer? digo no soy influencer ni soy influencer ni lo pretendo y además no tengo ni idea de marketing digital yo solamente creo en crear buenos contenidos ¿no? contenidos de calidad y creo que eso es lo que me está permitiendo llegar a la gente y que la gente confíe en mí y por lo tanto yo no vendo mis post o sea no cobro a tanto el post como plantean a veces estas agencias de influencer porque lo que si tengo un activo es que la mayor parte de los que están en mis redes sociales creen en lo que les digo entonces estoy bien al caso porque la última propuesta que recibí era de una aseguradora y entonces querían que participara en una campaña y yo les dije bueno yo puedo hacer esto pero claro siempre que sea a mi modo es decir yo no puedo decir sin más que aseguro más cojonudo si no explico a mis leales ¿no? a la gente que está ahí que compra mis libros a los que confiar en mí que es que esa marca o ese seguro o esa empresa está apoyando mi proyecto es decir si yo te digo oye tal aseguradora que ofrecerá unas coberturas como las de cualquier otra aseguradora tal aseguradora ha decidido involucrarse a apoyar a Miquel Silvestre apoyar Motonómada apoyar mis proyectos y por lo tanto estoy recibiendo apoyo suyo como estamos como formamos parte de una comunidad y tú eres miembro de esa comunidad si puedes decidete por esa aseguradora porque me está apoyando pero claro yo tengo que reconocer que eso es cierto que existe ese vínculo y entonces eso no les gustó o sea y pidieron inmediatamente que dejara ese tipo de promoción entonces dije pues mira no hay acuerdo o sea no me interesa tu dinero o sea no voy a trabajar de esa forma yo tengo que ser absolutamente libre para contar mis contenidos y para crear y sobre todo tengo que ser libre para decir la verdad es decir oye macho esta empresa me está patrocinando esta empresa me está apoyando si tú quieres y te interesa este proyecto pues utiliza sus servicios pero que sepas que hay una vinculación que no lo digo porque si yo no hago publicidad de nada o sea no hago esa etiquetar ahí como si como si yo fuera un usuario y me saliera del alma promocionarlos no tíos o sea yo por ejemplo voy a Botecas Protos ¿por qué? porque el director general es botonista porque me ha invitado porque me ha dicho oye tío me interesa salir en tu programa porque yo te he visto en el desierto del Sáhara con la moto y sacabas una botella de Rioja y me pareció súper natural y quiero que en vez de esa botella de Rioja salga mi botella y he dicho hostia pues vale de puta madre a ver ¿qué acuerdo llegamos? entonces yo os lo digo oye Protos me está apoyando y entonces hostia hay muchos vinos de Rivera del Duero que puedes coger pero la vinculación es lo que yo creo que se valora es decir si formamos parte de esta comunidad entonces igual que ahora yo ahora me voy de viaje y dije el otro día en mi Facebook voy a ir a los hoteles de los tíos que hayan comprado mis libros entonces me escribieron varios yo tengo un hotel en tal sitio yo tengo un hotel en tal sitio y dije vale pues entonces cuando vayas a estas zonas al hotel que me voy a quedar es el de un tío de mi comunidad en eso es lo que yo creo y a mí me quedo gratis en todos los hoteles ¿por qué? porque voy no porque si yo me quedo para quedarme allí tranquilamente y con mi familia yo lo pago pero si voy a firmar un programa de televisión coño y va a salir pues entonces normalmente la gente me invita en los hoteles ¿para qué? para salir es un intercambio pero antes de irme al hotel de de conocido pues prefiero irme al hotel de un tío de mi comunidad primero porque me va a tratar mejor y después porque yo le voy a hacer el favor con mucho más con mucho más ímpetu y porque luego si yo os digo este tío es miembro de mi comunidad vosotros vais a saber que si vais allí y decís oye que yo también leo a Miquel Silvestre pues me dicen hostia nos llevamos bien tío tenemos un tenemos un interés común una afición común bueno yo creo que esto es una cosa bastante bastante clara lo que a mí me parece que no es de recibo es ocultar tu vínculo con las empresas que publicitas o sea eso es engañar a la gente entonces a mí eso no me interesa porque yo creo que lo más importante es la credibilidad y yo mi credibilidad tío o sea y por supuesto siempre hay gente que pensará que todo esto es que todo es falso o sea también cuando daba la vuelta al mundo hubo alguien que decía que yo en realidad trucaba las fotos y estaba en Leganés ¿no? o sea sopla polla siempre hay pero yo creo que aquí lo que realmente importa es que tú veas a Miquel Silvestre vea su serie y sepas que efectivamente yo duermo de tienda de campaña y que efectivamente yo uso esos productos y que me parecen a mí buenos o sea Punderlich es la mejor marca de accesorios del mundo o sea está reconocida por la revista Motorrad de Alemania que es la mejor revista de motos del mundo como la mejor marca de accesorios es de puta madre por eso yo puedo recomendarlo porque digo joder es que para mí es una medalla colgarme que una marca como esta se fije en mí ser embajador de marca de BMW hostia ya no solamente porque sea la mejor o sea como mejor marca no digo las mejores motos como mejor marca o sea como marca que tiene capacidad de involucrar de de vincular a sus clientela ¿no? el que es de BMW es de BMW esta imagen que ha conseguido crear de la imagen de la moto de aventura esto esto hostia esto tiene un activo yo creo que hay solamente unas pocas marcas en el mundo que han conseguido esta vinculación con sus clientes Harley Davidson Ducati y BMW ¿no? y eso es un activo y el que se fija en ti pues yo creo que es algo pero ahí me dicen ¿y por qué no te cambias de marca? y digo no tío porque yo no soy un chaquetero yo no voy a cambiar de marca porque yo mi vinculación con BMW ya va de años y cuando yo no era nadie los únicos que pensaron que este proyecto podía llegar a algún sitio fue BMW pero no BMW Motorrad España David Canosa jefe de marketing de BMW Motorrad España que ya es amigo mío y que fue gracias a él por ejemplo que me pagó el viaje para venir para que me entrevistaran en Comando Actualidad cuando yo estaba yéndome a Samaricanda y así conocí a la que era hoy mi mujer ¿sabes? que ya digo hostia yo voy a cambiar ¿por qué? ¿qué me va a ofrecer otra marca? que yo voy a cambiar la vinculación el afecto personal por supuesto que a veces yo pienso que de BMW me tendría que dar más aunque estoy muy contento ¿no? pero yo voy a cambiar una vinculación personal afectiva cuando tengo todo lo que necesito con a través de unas personas en el departamento de marketing de una empresa que ya son amigos míos porque por eso no cambia de marca pero yo ¿por qué empecé a ser patrocinado por BMW? porque yo empecé a viajar con BMW pero porque me las pagaba yo bueno las motos me las pago yo o sea a mí BMW no me regala ninguna moto me hace descuentos o me presta moto pero a pagarla hay que pagarla tocateja pero yo empecé a viajar con BMW por mi cuenta porque sí y entonces BMW se fijó en lo que yo estaba haciendo y decidieron apoyarme para mi vuelta al mundo del año 2011 en fin muchachos yo eso es un poco lo que veo con respecto a la publicidad que tenemos que tolerarla y que tenemos que ser críticos cuando nos la intentan colar cuando nos intentan vender gato por liebre es decir cuando me quiere un influencer me quiere colar una publicidad sin reconocer que en realidad está pagada y yo no digo nunca que una cosa sea la mejor o sea que la tenéis que comprar sin reconocer oye yo tengo una vinculación y yo os intento convencer de que gustéis ese producto no porque sean los mejores que son todos buenos o sea BMW Bundelig no tiene ninguna duda sobre su calidad sino porque oye tíos son los que me apoyan a mí entonces bueno esto es lo que yo quería deciros de la poli así que nada hasta otra